¡Fuerte el aplauso a los chicos de Contrarreloj! ¡Bienvenidos chicos! ¿Cómo estamos chicos? Me suena su cara. Ya se vieron recién con nosotros. ¿La rompieron todos con la corbata menos? No, bueno. Fedo pésimo. No, como pésimo chicos. Más, más. Es la vida de mis corbatas. Siento que nunca los... ¿no? Por aquí tengo... Sin corbata. Escuchame, cuando tenías un casorio o algo así, nada. Nada. Camisita abierta. Remera. Remera y zafa. O camisa desprendida. Ahí está. Sí, porque el rockero es así. ¡Canchero! Ay, es canchero, tal cual. ¿El pelo así hace cuánto? ¿O te vas cambiando? Peluquero, imaginate. De los 13 años. ¿Sos peluquero? Sí, peluquero. Ay, ¿no tenés una tijerita? ¿No tenés una tijerita? Porque yo pensé que era como cazarrero, cuchillo de palo. No. ¿Te lo auto haces? Automáticamente. Ay, mirá. ¿Y qué te has hecho? ¿Cosas locas? De todo. He pasado por de todo. Mirá, loco también. Mirá. Sí, también me lo hago poco. Ay, cayota y cayota. Pero no es peluquero. No. Chicos, banda tributo a los enanitos verdes con lo que queremos a los enanitos. ¿Hace cuánto que están ustedes? Estamos hace, vamos, 21, 22 años. Qué lindo. ¿Y haciendo honor a los enanitos? Exactamente. El honor de hacer este tributo hace 21 años, 22 años. Desde mi infancia y... Desde siempre. Desde siempre. O sea, yo nacía y ustedes estaban... Exactamente. ¿Cómo? 17, 18, 19 años. No, no me parece. Perdón, perdón. Sí, no me... No, está todo bien, que seamos todos amigos, buena onda. Buena onda, buena onda. Pero la risita picarona, ¿no? ¿Qué pasó? No, me reía de que se estaba riendo. Ah, no, pará. Me gusta porque son buenos compañeros. Se mandan al frente. Perdón, ¿vos que te reías? De él. Pero la pucha. Ah, ¿el del cajón? Para. Todo burlesco. El del cajón, ¿me lo toma a ver? Sí. Discúlpame. Yo me reía de él, porque él también... Pero la pucha. No, no, solo el conductor. A ver. El único que tiene 41 años soy yo. Y vos. ¿Y de qué te reías? Somos todos los mismos, de la misma edad. No, no, no. No, 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 no. Somos muchos más. 40 me falta todavía. Estoy botando acá la plenitud. Escúchame, ¿cuál es tu canción preferida? ¿Tienen canción preferida? Así que cuando la tocan vos decís, ay, Dios, qué tremendo esto. A esta altura de la vida, que te pone esa piel de gallina a las 3. Me encanta. Escúchame. Todas. En realidad, todas. Todas las canciones. ¿Quieren ir con eso a la pausa, les parece, después seguimos charlando? Todas. Con todas las canciones que quieran. Bueno, dale, la que vos quieras, la que vos quieras a la pausa. Los disfrutamos. A los chicos de Contrarreloj, aquí en Para Todo. Y quédate con nosotros. Contrarreloj, aquí en Para Todo. Estuve leyendo tus viejas cartas, donde me hablabas de amor. Usando palabras, querías decirme, ya no puedo estar sin vos. Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor. Creímos que todo había cambiado, no había razón ya para estar mal. Pero el otoño golpeó nuestra puerta y como una hoja nuestro amor murió. Y donde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor. A veces los sentimientos no se pueden manejar y cuando nos atrapan no podemos escapar. Nadie es así. Nuestro corazón sufre. Y sigue y sigue dando vueltas y vueltas Una loca rueda de la vida Y sigue rodando en mi cabeza El enigma cautivante de tu voz ¿Y dónde quedó ahora? Esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor